Estás viendo El Centro TV, independiente y pluralista. Bienvenidos nuevamente a esta zona de conversación, de diálogo, de conocer a nuestras autoridades a nivel regional, qué es lo que están haciendo y también la calidad humana, es necesario que nos acerquemos también. Han sido tiempos difíciles de pandemia y qué mejor que mostrar también la arena política, qué es lo que ha sucedido desde la interna del Parlamento y cuál es el futuro que para esta hermosa región, nuestra región del Maule. Tenemos el agrado de tener nuevamente aquí, en Justicia para Todos, a la senadora Jimena Rincón, expresidenta del Senado. Bienvenida Jimena, ¿cómo estás? Muy bien Nico, gracias. Muchas gracias por la invitación a este programa. Hay mucho que conversar, muchas cosas en las cuales tenemos que hablar. A la gente le interesa desde la interna, le tocó estar en la presidencia del Senado en un momento tremendamente álgido y complejo. Desde la interna, ¿qué momentos más difíciles pudo haber tenido en esa función tan importante que es la presidencia del Senado? Bueno, la verdad es que nos tocó el año de ir retornando a la presidencialidad. A pesar de que el Senado nunca paró, salvo un mes en que estuvimos con el Senado producto del contagio a varios colegas y funcionarios, en cuarentena tuvimos presidencialidad prácticamente permanente y yo despliegue territorial sin parar. Así es. De hecho, como cosas de ironía, ironías de la vida, no Nico, me recorrí todo Chile, estuve en el terreno permanentemente, sin dejar de estar aquí además en mi región, en la Araucanía, en la macrozona norte, producto de los estados de excepción constitucional. Y no me contagié nunca, 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 nunca. Y cuando me iba a ir de vacaciones, me dio COVID. De verdad, eso es como son cosas así. Paradojas de la vida. De verdad, no podía ser. Se me cayeron las lágrimas porque estaba agotada. Y bueno, pude quedarme encerrada un rato y después ya pude salir de vacaciones. Pero momentos difíciles, sin lugar a duda, los estados de excepción. El tema de la Araucanía, macrozona sur, el tema del norte, difíciles porque hay que conjugar el tema de la excepcionalidad con la vida de las personas. Y cómo tú, sin afectarlas, tienes que restringir derechos, no una decisión del Senado, por cierto, pero en consulta al Poder Legislativo. Y con discusiones políticas álgidas, duras, difíciles. El momento más complejo e ingrato fue ese micrófono abierto. Sí. Que no tenía que ver con el gobierno, sino que tenía que ver con el ambiente que se vivía ahí en el Parlamento. Y que hoy día muchos me dicen, la verdad, Jimena, qué frase, ¿no? Una frase que hoy día todos recuerdan y se acuerdan de ti por lo paradójico de la situación. Pero en general, bien. Buena disposición de mis colegas, no tengo nada que decir. Buen trabajo, buen ambiente, pese a lo difícil. Y esperando que al país le vaya bien. A pesar de que hay mucha incertidumbre y mucha miedo. Hay mucha incertidumbre, hay muchos cambios, hay muchas situaciones que se están generando ahora. También donde el rol del presidente del Senado fue fundamental. Me gustaría que le explicáramos un poco a la gente qué es lo que hace el Senado. Porque existe esa duda permanente de que el Senado prácticamente es una Cámara donde hay una segunda Cámara, revisora, y que estuviera con parlamentarios muy bien remunerados, pero que la función prácticamente fuera nula. A ver, primero a los telespectadores, a los televidentes, decirle que la Cámara Revisora puede ser el Senado o la Cámara de Diputados. Muy buena aclaración. La verdad es que es re importante decirlo, porque cuando una ley inicia su trámite en el Senado, la Cámara Revisora es la Cámara de Diputados. Al revés, cuando parte su trámite en la Cámara de Diputados, la Cámara Revisora es el Senado. Voy a dar un ejemplo. Hay una moción parlamentaria mía, en que invité además a otros colegas, dentro de ellos al Senador Elizalde, que es el actual presidente del Senado, que busca impedir los remates usureros de las viviendas. Tú como buen colega sabes, ¿no es cierto?, que hoy día con la legislación actual, una persona que ha pagado toda la vida sus dividendos, que se atrasa, pueden quedarle un año, dos años de deuda, se atrasan el pago y pueden terminar rematándole su vivienda, el esfuerzo de toda la vida, en un 25% del avalúo fiscal. Fiscal. Qué impresentable. Hay mucho negocio detrás de eso. Y nosotros presentamos una moción para cambiar aquello. Lleva más de un año y medio durmiendo en la Cámara de Diputados. Durmiendo. Entonces, lo digo porque siempre se echa la culpa al Senado de todos los males. Cuidado. Cuidado porque hay mucho mito en esto. De hecho, los estudios que se han hecho serios demuestran que el Senado se demora menos que la Cámara de Diputados. Sí, estadísticamente supera con crece en eficiencia. Exactamente, que ha sido mucho más eficaz que la Cámara de Diputados. Los grandes acuerdos se han gestionado y logrado en el Senado. Entonces, al final, se ha construido un mito de esto y nos podemos echar la institucionalidad del país. Una institucionalidad que ha sido robusta, importante, que le ha dado certezas a Chile, por buscar un responsable que al final se inventa. Y a mí me parece grave. Pero no es solo el Senado. Tú eres colega, es el sistema judicial, es la fiscalía. Se quiere refundar Chile. Se quiere refundar Chile cuando, si somos objetivos y miramos qué es lo que la ciudadanía demandó en octubre del 2019, en las calles de todo el país, no en Santiago, porque siempre se dice, no, a nivel nacional, pensiones, agua, vivienda, educación, salud. Y resulta que la convención se ha enfrascado en refundar el sistema político y no ha dicho cómo vamos a abordar la demanda de la ciudadanía. Y yo, perdónenme, estamos en democracia, la convención es autónoma, nadie pretende afectar su autonomía, pero yo, en democracia, digo lo que pienso. Por ahí leía, no sé si lo viste o ya me lo pidieron, porque lo compartí, y perdónenme que me detenga a mirar el celular. Pero por supuesto, sí. Pero me compartí una cosa a la mafalda. A ver si lo pillo. Ahí están las fotos de la escuela de San Javier que quemaron. Verdad, verdad, hace pocas horas estaban allá viendo y verificando qué es lo que estaba sucediendo. Qué lamentable situación allá en San Javier. ¿Practicas algún deporte de riesgo? Le preguntan a la mafalda y la mafalda dice, sí, a veces doy mi opinión. Bueno, estoy practicando un deporte de riesgo últimamente. Y aparte la exposición mediática es tremenda, porque la opinión, si bien todas las opiniones de todos los chilenos son iguales en derecho, la consecuencia o la influencia de la opinión, como ahora es distinta a la opinión de otra persona, tiene un impacto bastante relevante. Sí, pero yo creo que uno no puede quedarse callado. Yo represento a la ciudadanía, me siento con la representación de mis electores en el Maule y de muchos hombres y mujeres del país. Y finalmente, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer aquellas cosas que nos mueven, que nos tienen convencidos y por las que tenemos convicción. Y hoy día yo me desplazo por el terreno, estoy permanentemente todas las semanas en mi región, además de estar obviamente legislando en Valparaíso. Y la ciudadanía tiene mucho miedo, hay una gran incertidumbre. Sienten que lo que está ocurriendo no es lo que ellos querían. Lo que ellos querían. Y por lo tanto, atención y cuidado. Roma no se hizo en un día, ¿no? Claro. Y Roma tenía una historia, una tradición, toda una riqueza cultural de sus instituciones. Chile no se hizo en un día. Chile lleva años de esfuerzo. Conversaba con alguien que me decía, Jimena, el esfuerzo y el sacrificio de hombres y mujeres que pelaron el ajo en el pen y el pojo, que sacaron adelante a sus hijos y a sus hijas, que hoy día ven con orgullo cómo sus nietos pueden estudiar. Eso es producto de un tremendo esfuerzo del país. Y cuando vemos la situación económica crítica que hoy día atravesamos, que tiene que ver con factores externos, pero también internos. Cuando vemos que hombres y mujeres van al supermercado y hace seis meses atrás el pan no costaba lo que costaba ni el aceite lo que cuesta. Entonces tenemos que cuidar el país. Hoy día los jóvenes que están egresando de sus carreras técnicas, profesionales, que están emprendiendo en el mundo del trabajo, no tienen cómo enfrentar la compra de su primera vivienda. Porque los créditos están inaccesibles. Porque la cantidad de requisitos que les exigen las instituciones bancarias son inalcanzables. Eso tiene que ver con la estabilidad del país. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que ser cuidadosos de lo que se ha construido, con todos sus defectos. Y ser capaces, por cierto, de mejorarlos. No puede ser que tú como senador presentas un proyecto y yo como diputada presento el mismo y centrado a la discusión. No. O no puede ser que tú como diputado sacas adelante una iniciativa llega al Senado y se queda durmiendo. O al revés, plazo para pronunciarse y si no una mixta inmediatamente. O sea, tenemos que modernizarlo. Pero no lo destruyamos. Porque la república es algo que nos afecta. Si funciona bien a todos beneficiándonos o nos afecta negativamente. O nos va a perjudicar a lo largo del tiempo. Y a quienes les pega más, a la gente más sencilla. Sí, sí. Y eso es algo que no podemos olvidar. Y si, tomando lo mismo que dices tú, para explicarle un poco a la gente que estas grandes transformaciones que se pretenden realizar y que estamos todos de acuerdo que hay necesidad de profundas modificaciones. Quizás la forma que está haciendo la convención podría... Es un estilo refundacional. Bastante complejo porque también todo esto hay que hallarlo en los números. Y perdonen, sí, de repente hablar de los números puede parecer frío. Pero hay que hablar de los números porque hay que administrar los recursos limitados que existen en Chile. Y esos recursos también tienen que generar un impacto a corto, mediano y largo plazo. Si generamos todos los cambios que están apareciendo, va a ser bastante difícil. Y hay cambios que de repente, de verdad, que no son necesarios. Yo he escuchado por ahí a algunos que hacían el análisis de las propuestas que están surgiendo en la convención y decían, se están creando tantos órganos. Sí, sí, sí. Burocracia regional, local. Y al final se va a invisibilizar a las personas. Entonces aquí hay un sentido de responsabilidad. Ayer creo que se aprobó algo que tiene que ver con los gobiernos locales. De partida, creo que les imposibilitan reelegirse a los alcaldes de golpe y porrazo, alcaldes y alcaldesas. Segundo, establecen algo así como la participación ciudadana. No sé cómo lo van a hacer. Y al final... ¿Cómo se va a financiar? Si eso es lo que también tienen que explicarlo a través de la ley. ¿Y quiénes van a terminar haciendo la ley? ¿Y cómo se va a negociar? El tema del Poder Judicial. El Poder Judicial es otro tema. El tema de la fiscalía. El tema de la fiscalía. ¿Tú te imaginas un consejo en la fiscalía? O sea, ya lo que veíamos, que no tiene que ver con la fiscalía, pero voy a poner el ejemplo del Instituto de Derechos Humanos. Sergio Mico lo ha pasado muy mal ahí. Sí. Y ahí tiene un consejo. Un consejo que a veces no lo acompaña. ¿Tú te imaginas un fiscal que tenga un consejo? ¿Cómo se ejerce la autoridad? No, es muy difícil. Yo la verdad es que creo que tenemos que ser cuidadosos. Y las alertas son ahora. Prudencia. Prudencia, sabiduría. Conocer los órganos. Conocer los órganos cómo funcionan. Porque yo no puedo pretender cambiar algo si no sé cómo funciona. Sí, eso también es muy cierto. Y siento que aquí hay mucha voluntad. Mucha voluntad. Hay ganas, hay buen corazón, hay buenas ideas, pero en la materialización... En algunos, en algunos. En otros, yo la verdad es que tengo mis dudas y el deseo de arrasar con todo, como Atila. Se criticaba mucho el tema de los dos tercios, pero en la práctica, como bien decís tú, se está dando lo mismo en la convención. Hay dos tercios, hay una mayoría y se termina imponiendo una generalidad. Es complejo lo que se está viendo, esperemos que se vaya atenuando, porque la economía también va a ir diciendo cuáles son los mensajes que se están dando. Veíamos el informe del Banco Central y es lapidario. Subiendo la inflación a 10% va a llegar. Vamos a ir a dos dígitos, bajando el crecimiento. Y el desempleo en las regiones como esta va a ser abismante. No vamos a tener cómo enfrentar el desarrollo de la agroindustria en el Maule y eso es hipotecar el futuro y el desarrollo de esta región. Y no es, para que la gente entienda, no es ser alarmista ni tampoco estar como generando temor. Esto tampoco es algo que haya surgido, que haya sido nuevo en la historia. Uno puede hacer comparaciones con otras realidades de otros países y se va dando cuenta que cuando surgen algunas cosas tan radicales en los sistemas políticos, lo que pasa es esto, que la inversión extranjera no llega, que se va, que se congela, que lo que ocurre con el empleo nadie quiere invertir, que los bancos tampoco están entregando crédito, la venta de las casas está bajando, está todo bien complejo. Lo único que aumenta son los autos, nadie entiende por qué. Esto es una olla a presión y creo que aquí todos y todas tienen que entender que la responsabilidad hoy día está en el lado de la política y un factor determinante es la convención. Y en la convención el gobierno del presidente Gabriel Boric y sus partidos, los de la coalición originaria, más la coalición que se suma, ahí el Partido Socialista tiene mucho que decir, tienen la llave de los dos tercios. Entonces no pueden tomar palco y tienen que tomar cartas de generación. Y en ese sentido hemos visto que desde los gobernadores regionales, que muchos son de la democracia cristiana, hay una fuerza política bastante interesante ahí, se ha llamado la atención también al gobierno del presidente Boric para que la democracia cristiana de una u otra forma tome algún tipo de influencia en el gobierno y también la designación de algunos cargos. ¿Ha sucedido eso? ¿No ha sucedido? ¿Qué es lo que está haciendo la democracia cristiana? ¿Cómo se ve en este gobierno? ¿Va a participar más activamente? Huanchumilla dijo el otro día que iba a hacer oposición, estamos más cerca de hacer oposición. No, él dijo que nosotros somos independientes porque no somos ni gobierno ni oposición y que el gobierno nos está empujando a hacer oposición. Y yo tomo las palabras de mi colega en ese sentido. O sea, si el gobierno no conversa con nosotros, si no dialoga con nosotros, si define, por ejemplo, ponerle discusión inmediata al proyecto de indulto, amnistía, sin conversar previamente con los parlamentarios, no se sorprenda si no tiene los votos en el parlamento. Salvo que sea una decisión pensada. Y lo que quiere el gobierno es que en el Senado no estén los votos y que todos apunten al Senado como el gran responsable del fracaso. Si esa es la estrategia, bueno, ya, está bien. Que se asuman, ¿no es cierto?, las consecuencias. No lo sé, no lo sé. Digo que si no conversa con nosotros y define su agenda, bueno, lo decía también mi colega Yesna Proboste, el responsable de juntar los votos es el gobierno. Sí, sí. Y creo que es importante que se sepa, que se tenga claro eso. Ahora, el gobierno no ha conversado con nosotros, no se ha juntado con nosotros. Creo que es importante que se entienda que quien gobierna necesita voluntad en el parlamento para sacar adelante su agenda. Y en ese sentido, un gobierno que no tiene mayoría, donde la democracia cristiana es el 5% de la Cámara de Diputados y el 10% del Senado, la verdad es... Muy influyente. Y esto no es una amenaza, para nada. Es decir, ¿cuántos son? Dos más dos. Sí, sí. Yo he dicho, nosotros no vamos a hacer oposición, vamos a respaldar todo aquello que beneficia a la ciudadanía y obviamente aquellas cosas que no compartamos se las vamos a decir lealmente al presidente. Es necesario, es necesario esta conversación y es necesario también que la gente sepa que ya no... Lo que sucede tras bambalinas es mucho menos. Ahora, prácticamente el parlamento está en la vitrina. Es casi como esto, ¿no? Sí, está así, pero es increíble como ya están en el ojo de todos los chilenos qué es lo que está haciendo el Parlamento, qué es lo que está haciendo el Senado, qué es lo que está haciendo también la Cámara de Diputados, la Convención, la gente está preocupada. La gente está preocupada y está mucho más politizada. Esperemos que no generemos extremos, sino que, como bien dices tú, que haya conversación y diálogo. Y en ese contexto, los ministros designados tienen un rol tremendamente importante y George Jackson en estos acuerdos y diálogos es fundamental. Es el ministro de Sexpres, yo he sido ministro de Sexpres, así que... Hay un poco de inexperiencia, hay un poco de esta... No quiero utilizar la palabra soberbia, sino como respaldo ciudadano que se tuvo en la elección. Entonces, ¿está aprovechando un poco eso para no dialogar? Mira, no lo sé. El ministro me conoce, me conoce hace muchos años, sabe que puede contar con nosotros en la medida que genere los espacios para construir acuerdos en cada tema. Me preocupa que a la fecha no tengamos seremis designados en el Maule, en las regiones en general, solo salud en nuestra región. Hoy día se lo hicimos ver al ministro de Vivienda, con el que estuvimos en la mañana junto a varios alcaldes. Se lo planteamos ayer al ministro de Educación, con el que también estuvimos con varios alcaldes de la región. He estado con el ministro de Obras Públicas por lo mismo, estamos pidiendo audiencia con otros ministros para desacar e impulsar la agenda regional, pero obviamente es un gobierno que quiere caminar, que necesita caminar con celeridad porque los problemas son muchos, requiere autoridades regionales y a la fecha no las tenemos. Lo conversábamos con nuestra gobernadora, Cristina Abrao, hoy día en la mañana. Para ella es fundamental saber con quién se va a relacionar en cada área en la región y en ese sentido llamé hoy día temprano al subdera, al subsecretario de desarrollo regional para poder plantearle esto. No hemos podido hablar porque estaban reuniones y espero que se apure el tranco. Se lo dijimos al ministro Carlos Montes, ex colega, gran amigo, porque es urgente. Yo me imaginaba a Carlos Montes como ministro del Interior. Mucho, ya se lo dijeron varios colegas, el alcalde de Curicó se lo dijo. Y yo decía, pero qué jugada, Jerez, más brillante colocar a Carlos Montes. Haría de verdad que lo pensamos. Sí, hoy día estábamos con el alcalde de Curepto, la alcaldesa de Molina y el alcalde de Curicó y le decían, nosotros lo pensábamos como ministro del Interior, pero bueno, hay varios años por delante. Y por lo demás, los primeros ministros del Interior no suelen durar más de un año. Es una tarea difícil. Es una tarea difícil. Y nos invitó la ministra Iskia Sitches ayer por un tema bien específico. Nosotros hicimos un requerimiento al Tribunal Constitucional por el tema de la ley de migraciones y un decreto que sacó el gobierno del presidente Piñera dando vuelta a la ley absolutamente ilegal y inconstitucional. Y la ministra nos pidió reunión, me pidió reunión a mí, le pedí al subjefe bancada que me acompañara porque yo soy la que presentó ese requerimiento, que se acogió a trámite 9-1, con gran respaldo. Y obviamente, la ministra me pidió que pidiéramos más plazo para poder interiorizarse, concurrimos en la solicitud del mayor plazo y esperamos que se acojan los puntos que nosotros hicimos al decreto de refugiados, que no tiene nada que ver con el tema de migraciones, que ese decreto ya está funcionando. El tema refugiado es lo polémico ahí, sí, sí es cierto. Y Jimena, ¿cómo viene la democracia cristiana en la región del Maule y a nivel nacional? Le toca un rol increíble. Con muchos alcaldes, con muchos gobernadores, muy desplegada en terreno, que es lo que me gusta hacer a mí, yo a seguir recorriendo el país, además de mi región. Y fue muy bien en la elección de gobernadores, fantástico. Y en esta región nos fue muy bien también. Muy bien, muy bien. Una gran lideresa. Sí, sí. Y nada, yo voy a estar muy cerca de la ciudadanía, porque entiendo que ese es mi rol como senadora de la República. Vamos a recorrer cada rincón que sea necesario recorrer. Así siempre se le ha dicho. Sí. Muy en terreno. Y muy presente en terreno, que es lo que me gusta. Senadora, estamos muy agradecidos por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda, siempre anda corriendo ahí, pero con una entrega tremenda. Sí, dejamos en San Javier, hace un rato atrás, una escuela que quemaron. Me dicen que ya detuvieron al primer sospechoso del incendio, robo, incendio, destrucción. 3.500 millones de pesos, 600 niños sin escuela. La verdad es el año. Ya hablamos con el alcalde junto, por teléfono, hace un rato atrás con el ministro de Educación, la gobernadora, para ver cómo agilizamos recursos y movemos eso. Va a ser difícil y lento, pero bueno, hay que trabajar. Le agradecemos su compromiso, también le agradecemos que esté con nosotros aquí. En Justicia para Todos, por las pantallas del centro. Nuevamente con la senadora Jimena Rincón, que luego de haber presidido el Senado, sigue con su labor legislativa y con una visión de país de integración y diálogo. Muchas gracias. Obviamente las puertas están abiertas y más adelante vamos a ver la posibilidad de conversar un poco más de la vida familiar. Feliz. Que un político, pucha, que es difícil. Tengo un hijo cantante. Bien, bien, bien. Está ahí en Spotify, el 10. A los que les gusta la música más reggaetonera. Bien, bien, bien. Entonces, para que lo sigan. Muchas gracias. Nos despedimos entonces con este mensaje también de mucho cariño para la familia, para el diálogo, para la prudencia también en las modificaciones políticas que se realicen, porque realmente somos un país unido y que necesita transformaciones, pero con prudencia. Nos despedimos, amigas y amigos, en este nuevo capítulo de Justicia para Todos, junto a la senadora Jimena Rincón, por las pantallas del centro. Chao, chao. Chao. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Inmobiliaria Los Bellotos. Construye tu biorefugio. Contáctanos al más 569-5646-9076. Adiós.